Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea del Sur Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC, México Compañía Alpo-Alto-Koski, Finlandia Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea del Sur Compañía Coreos, de México El Circo Contemporáneo, Guanajuato, México Compañía Coreos, de México Compañía Coreos, de México Compañía Coreos, de México The Quimera Project, Canadá Compañía Odeón Círculo Escénico, San Luis Potosí, México Valé Provincial, San Luis Potosí, México Compañía Proyecto Coyote, San Luis Potosí, México Compañía de Danza de Aguilera, San Luis Potosí, México Compañía Danzario, de Salinas Hidalgo, San Luis Potosí, México Compañía Vértica, San Luis Potosí, México Compañía XH Contemporáneo.com, San Luis Potosí, México Compañía R.K.R., España Compañía R.K.R., España Compañía Barro Rojo, México Compañía Larumbe Danza y Aletella Cuerpo Escénico, México, España y Argentina Compañía Larumbe Danza y Aletella Cuerpo Escénico, México, España y Argentina Compañía R.K.R., España y Aletella Cuerpo Escénico, México, España y Argentina Compañía L.K.R., México Gracias por ver el video.